A través de una gestión del gobierno de la ciudad, se ha comenzado con una obra que va a llevar aproximadamente un plazo de 100 días, que consiste en la repavimentación de todo el tramo de la San Martín, desde la intersección con Libertad de Uruguay hasta el inicio, de ambos lados de la calzada, la obra había comenzado sobre fines del año pasado y se había interrumpido porque tuvo que ver con el tema del verano, de evitar las problemáticas del verano, atento a que la conflictividad que genere es muy grande, por eso la gente de la Dirección de Seguridad está trabajando activamente en el tema, luego va a continuar por Avenida Uruguay hasta el Puente Carretero, es decir, que en ese aspecto vamos a poder contar con una repavimentación del sector muy importante, específicamente se tratan de 51.240 metros cuadrados de fresado, 8.788 toneladas de asfalto que se van a colocar y 2.500 metros lineales de sellados de fisuras. Así que, bueno, estamos muy contentos que se haya iniciado, por cierto que le pedimos la mayor de las colaboraciones a la gente de la ciudad que transita por el lugar, repitiendo de que la gente de la Dirección de Seguridad está trabajando activamente sobre lo mismo. ¿De ambos lados va a ser? Exactamente, se repavimenta absolutamente todo de San Martín, desde el ingreso hasta la intersección, pero además se repavimenta Uruguay hasta el Puente Carretero. ¿Cuál es el tiempo estimativo para esta obra? La obra es de 100 días y calculamos que, atento a que la empresa que ha ganado la licitación es una empresa importante, seguramente va a haber un cumplimiento de obra bastante estricto. Secretario, ¿qué costo tiene esta obra? Es un costo que asume, esto es una gestión directa del Intendente Esteban Avilés, del equipo de trabajo de Obras Públicas, también hemos trabajado desde la coordinación del gabinete con Camino en la Sierra, con su presidente Jorge Alves, que entendió que esto era una necesidad, creo que este nexo y esta comunicación fluida que tenemos también posibilitó ese bajo paso nivel que tenemos de ingreso a lo que es el estacionamiento de colectivos de gran porte y también posibilita el ingreso a lo que será la futura terminal. Así que los costos los maneja Camino en la Sierra, lo cierto es que esta intervención directa sobre esta avenida principal posibilita también tener nuevamente una accesibilidad a las ciudades, desde Córdoba principalmente, en las condiciones adecuadas. Así que, insisto, agradecer a Caminos en la Sierra, a su presidente Jorge Alves, que la gestión directa siempre dio, e insisto, del Intendente Esteban Avilés, para que en 100 días tengamos esto en unas condiciones prácticamente perfectas de utilización.